Mi dama la quiero, yo la media vuelta, yo oí que decía, igual que la mía, igual que la mía Mi dama la quiero Apenas lo había colgado, llevó un comprador cambiado, venía dispuesto a cantar Me di que la vengo barata, porque en ella me canta y trata, que no supo nunca, mi amor apreciaba Y que en su mirada, pues me acaban viendo, no me dijo nada Mi dama la quiero Yo la media vuelta, yo oí que decía, igual que la mía, igual que la mía Mi dama la quiero